Y allá mismo en Tlaxcala, con mucho colorido, la celebración a la Virgen de la Asunción en Huamantla. La noche que nadie duerme, ahora tuvo su modalidad a distancia. El viernes por la noche, pues fue diferente a cualquier otra celebración de la noche que nadie duerme. La Virgen de la Caridad fue celebrada de una forma distinta. Los artesanos elaboraron sus vistosos tapetes de acerrín, pero esta vez no hubo procesión sobre ellos. Y la gente los vio, los siguió a través de la distancia. Despienta, madre despienta, mi hija que me amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna y el asedio.